Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en el resumen del día 2 de Playstation Experience No fue un día de grandes anuncios, la conferencia gorda fue el día 6 Pero bueno, la verdad es que nos mostraron bastantes cosas interesantes Y nos trolearon en una cosa en que todo el mundo se equivoco Y realmente pues nos trolearon un poquito a todos Ya que se esperaba un juego, un anuncio de un juego nuevo Y la verdad es que al final pues nada de nada Y bueno, nos presentaron Shovel Knight Que es un gran juego, pero que no era el que todo el mundo estaba realmente esperando La verdad es que la conferencia empezó haciendo un producto un poco la bienvenida Como podéis ver en la fuente en la descripción En el vídeo pues dieron la bienvenida y hicieron un resumen con varios trailers De todo lo que se presentó el día 6, que es todo lo que os dije en el vídeo anterior Que para quien no lo haya visto lo dejaré por ahí en un link en la descripción también A las 8 de la tarde se presentó The Witness Un juego que, pues bueno, a mí me causó buenísima impresión Es un juego que me llamó muchísimo la atención en el E3 también Y la verdad es que The Witness, un juego que yo creo que va a dar que hablar Es un juego de puzles con una estética bastante peculiar, por decirlo de alguna forma Acto seguido presentaron también Green Fandango Remastered Que ya sabéis que es el juego mitiquísimo en el que, pues bueno, podéis flipar, ¿no? Todos aquellos es una aventura gráfica y aquel que haya jugado cuando era pequeño a este juego Pues con este va a flipar todavía más Luego presentaron The Tomorrow Children con un gameplay que este juego llama la atención Es entre raro y todas las posibilidades que se pueden hacer Veremos al final cómo es la acogida que tiene la gente Pero yo creo que, pues bueno, va a gustar, va a gustar Luego hicieron una especie de conferencia de prototip Luego presentaron Lara Croft y el templo de Osiris Un gameplay, ya sabéis el juego que está a punto de salir en la semana que viene Y tiene muy buena pinta A mí me gustó la primera parte Recordemos que está hecho con una perspectiva isométrica Y desde arriba Y es un juego, pues bueno, típico de Lara Croft En el que tienes que, pues bueno, puedes cooperar Y puedes realizar también muchos puzzles Y todo esto típico de la saga Que va a gustar Si no lo habéis probado el primer Lara Croft Este, este, os lo recomiendo a todos que lo probéis Luego, pues bueno, hicieron una conferencia de Worldwide Studios Stonehall Que bueno, nada destacable Luego hicieron los desarrolladores, hablaron de la experiencia de Far Cry 4 Luego mostraron un gameplay de Amplitude Y luego otro cerca de las 12 de la noche de Teraway Que realmente, pues es otro juegazo, ¿no? Es otro de los juegos que, pues bueno, me llamó muchísimo la atención Pero todos estábamos esperando a la una de la madrugada, ¿no? A ese anuncio secreto de un juego Que no era más y nada menos que, pues bueno, el anuncio de un juego Que estaba por anunciar Que se anunció el día 6, ¿no? El día antes que era Shovel Knight Un juego, pues bueno, indie Que realmente Sí que está guapísimo El juego está guapo Pero no es un triple A, ¿no? No es un Crash Bandicoot No es un recopilatorio de los Uncharted No es nada Un nuevo Jack and Daxter Ni nada por el estilo Que es lo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Así que en ese aspecto Un poco decepcionados Porque realmente estuve toda la tarde Viendo el Playstation Experience Por este juego Luego nos mostraron un poquito más de Action Verge Que es un juego también indie Un típico juego Pues bueno, los típicos juegos indie Parece ser que Que esta generación se está caracterizando O si algo está haciendo bien Es la entrada de desarrolladoras indie En consolas Pero yo creo que Demasiado están entrando Y demasiado Pocos anuncios de juegos triple A, ¿no? Yo sé que cada vez es más difícil Y cada vez más fácil, ¿no? Poder presentar estos productos Sobre todo son juegos Que algunos de ellos Pues consiguen financiación Vía Kickstarter O alguna página de estas de financiación Pero es lo que hay Luego, pues ya terminaron la conferencia Y nada más Prácticamente se terminó ahí ¿Qué de gameplays? ¿Qué es lo que presentaron? Pues bueno El gameplay de Tomorrow Children Lo tendréis también Bueno, en el enlace que hay en la descripción Podéis ver toda la conferencia Prácticamente al completo Por lo menos Por lo menos más de dos horas De De gameplay O sea que yo os lo recomiendo Que Pues bueno Os toméis Cogeis Palomitas O lo que queráis Y podáis disfrutar de todo Porque vale la pena, ¿no? Así que Nada más Este es el resumen Que hay Que Sobre esta conferencia Y Y nada más Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis El plato fuerte fue El día 6 Y el día 7 Pues se presentaron estos juegos Es algo que estaba ya Previsible Que Se sabía Que estaba en un organigrama Y se limitaron a cumplirlo Nada más y nada menos Así que Gracias a todos por estar ahí Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao